¡Suscríbete al canal! 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 adelante, hazlo, ¿quieres hacerlo? Estudia, hazlo, lógralo, ¿no? Como les digo, un cohete en la cola, órale. Ándale, es el que les pone el cohete, es el que les enciende el cohete. El que les enciende el cohete, exactamente. Aparte, pues, también lo que es, también se ve en simbología, que es el patrón, el jefe, la autoridad, y este, las autoridades, las leyes, y bueno, pues, estamos hablando de eso. La energía del papá. Exactamente, amigo, ahora sí que este tema es muy bonito, es bien interesante, porque es tomar la energía del padre, y tú, como lo acabas de comentar, sobre lo que representa el padre, lo que simboliza el padre, en numerología, hay números que tienen energía predominante masculina, energía predominante femenina. Exacto. Y de los números que tienen energía predominante masculina, son el número uno, el número cinco, el número siete, ¿sí? Porque los demás números son combinaciones, y por ejemplo, el dos, el seis, el ocho, el cuatro, son energías femeninas, ¿por qué? Porque tienen otras cualidades, que también tienen su energía masculina. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de números, que si en nuestra fecha de nacimiento, Gil, yo tengo números unos, números siete, números cinco, mi energía, o mis cualidades, o mis capacidades para salir al mundo, van a ser con esto que tú acabas de comentar. Exacto. Con esa fuerza de impulso, con esa energía de seguir para adelante, ¿no? Voy a ser una persona individual, independiente, que se autosostiene, que tiene el valor y la fuerza, pero eso yo también lo adquiero a través del nombre. Y entonces, mis papás, ¿cómo me dan esa cualidad? Cuando me nombran. Cuando yo veo, cuando yo veo en las consonantes del nombre, estos valores, esta energía, es porque mis padres me están entregando esta energía masculina para poder cumplir con mi misión de fecha de nacimiento. Perfecto. Y aparte, amigo, nosotros escogemos el día que nacemos. Por ejemplo, yo escogí el día primero. ¿No? De octubre. De octubre. Entonces, soy una energía masculina, predominante en mi forma de actuar, en mi forma de ver el mundo. ¿Tu energía cuál es? Es veintiuno del once. Ah, ok. Es una energía también masculina, pero también ahí tiene una combinación. Yo en el número tres, seis y nueve les digo números mixtos. Sí, porque están en igualdad lo masculino y lo femenino. Tú lo que tienes es la capacidad creadora, ¿sí? Ser creativo, socializar, vincularte con los otros, y estar aquí en la comunicación, ¿no? Que fue algo y un reto que tú querías. Sí, sí, porque realmente me costaba mucho trabajo al principio. Aba, porque lo estás haciendo muy bien. Entonces, tienes una energía también masculina, porque es el crecer, el brillar, pero con un toquecito de corazón. Porque los números uno, los números cinco, cinco, pues sí somos más como cabeza. El número siete es como más cabeza, pero tú tienes ahora sí que envuelto esto lo que es la emoción, ¿no? La energía del número tres. Sí, por eso es dos uno, ¿no? Dos uno, exactamente. Siempre vamos a sumarlos. Siempre vamos a sumarlos. No, se llama suma teosófica en numerología y siempre las cifras se van a hacer una sola. O sea, mi fecha de nacimiento, por ejemplo, sumo el día más el mes más el año y vamos a encontrar nuestra misión de vida. Pero lo que, si ustedes quieren saber cuál es su esencia, la energía masculina o femenina, fíjense bien en el día de nacimiento, ¿sí? El día de nacimiento. Por ejemplo, los que nacieron el día dos. Es una energía femenina. Es femenina. Es una energía femenina. Sí, exactamente. ¿Qué? Puede ser que un hombre haya nacido el día dos. Sí, claro. No, hay muchos. No, muchos. Pero esto quiere decir que él tiene desarrollado la capacidad de percepción, de intuición, que es empático, ¿sí? Que es diplomático. Entonces, a eso se refiere que tenga la energía femenina, ¿sí? En potencia. Por ejemplo, el 23, que es un 5. El 23, que es un 5, tiene una energía en potencia que es 5, que es el poder, el dominio, la fuerza, el movimiento. Pero es masculina, femenina. Tiene las dos por cuestiones que tiene que trabajar respecto a la infancia y trabajar a la madre. Pero sus cualidades o su carácter va a ser potencialmente masculino. Porque la energía del número 5 es así, fuerte. Y algo dijiste muy interesante. La energía exterior es lo masculino. La energía interior es lo femenino. Es lo femenino. Sí. Por eso es que muchas mujeres se van a las meditaciones. Claro. Tú vas a una clase de meditación y el 90% son mujeres. El 10% restante son hombres. Hombres. Y muchas mujeres se sorprenden cuando llega un hombre. Sí, pero ahorita ya se ha abierto mucho, ¿no? También van a consultas, van a clases, van a cursos. Muchos hombres porque están en este despertar y es tomar su lado femenino y ellas tomar su lado masculino porque de esta manera, amigo, vamos y retomamos el tema. Tomamos al padre, ¿sí? Y tomar al padre significa honrarlo, respetarlo y tomar de él lo que nos dio. Si nos dio nada más la vida, porque ese padre se fue por los cigarros y no regresó. Ya no. Sí. Entonces, hay que agradecerle que nos dio la vida porque tenemos su esencia. Y nosotros lo escogimos como maestro de vida. Ahora, podemos tomar figuras que representan al padre, como lo que también comentabas, como puede ser el tío, ¿no? Ajá. Puede ser el abuelo, un maestro, una persona que simbolice para ti el padre. Sí, un jefe. Un jefe. Por lo regular se toma mucho a los, bueno, antes se tomaba mucho a los sacerdotes. A los sacerdotes. A los maestros, al doctor, al juez, o al licenciado, ¿no? Exactamente. Pero ahorita ya no. No, ahora ya no. Ahora ya vamos reconociendo, como estamos en este despertar de conciencia, pues vamos reconociendo el padre que está en nosotros. Y cuando yo reconozco el padre que está en nosotros, porque tenemos energía masculina y femenina, tenemos a Dios padre, a Dios hijo, Dios espíritu santo. Cuando tomamos el padre que está en nosotros, es tomar la capacidad que tengo de autosostenerme, la capacidad que tengo de dirigirme. El valor que tengo y sacarlo, ¿sí? Y poner límites y poder materializar. Eso es sacar el padre que está en mí. Porque cuando, también hemos hablado de la madre, la madre que está en mí me ayuda a que me cuide, a que me apapache, a que me tome el vasito con agua porque me empieza el ataque de tos, ¿sí? A que me alimente. Entonces, el padre y la madre que están en mí son los que se rescatan porque nuestros padres estuvieron en algún momento y claro, venimos de un origen que son ellos, que hay que honrarlos y respetarlos siempre. Pero hay algunas personas que no los conocieron. Sí. Algunas personas que tienen una mala experiencia porque su papá es alcohólico o su papá los maltrata. Entonces, esa relación humana es disfuncional, pero el vínculo es eterno. Entonces, hay que agradecer y tomar porque lo que tú tienes de positivo es porque lo has tomado de él o lo has tomado de tu madre o del abuelo, ¿sí? Y eso hay que agradecerlo y hay que desarrollarlo. Sí, sobre todo potencializarlo, ¿no? Fíjate que estuve leyendo parte de que más o menos en estos últimos tiempos, se puede decir de los ochentas para acá, se cambió mucho el rol, ¿sí? Los padres se fueron más integrando a la casa, al apoyo, a la ayuda. Antes, para que lavaran los trastes, ni se acercaban a la cocina, ¿no? Claro. Y ahora no. Ya incluso empezaron a cambiar pañales, a irse metiendo a hacer comidas. Hay muchos conocidos que guisan muy rico, ¿no? Sí, claro. Y antes nada más era, yo te proveo y tú educas a los hijos y tú esto. Exacto. Pero ahora ya no. No. El padre se ha, como tú dices, se ha ido buscando su lado femenino. Claro. Y se ha ido equilibrando, que al final de cuentas es eso, ¿no? Exacto. Hablamos de un equilibrio entre la masculinidad y la femenilidad. Entonces, y eso está perfecto porque ahora se puede decir que es un padre más perfecto, un padre más complementario. Exacto. Yo creo que sería la palabra. Un padre más completo. Porque es padre perfecto, hasta el que se va. Sí, sí. ¿No? Sí. Por, ahora sí que ahí ya nos meteríamos con el transgeneracional o algo que se tenga que, algún karma. Algún karma. Que karma es un cambio para mí. Sí. Es un cambio, no es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y un karma significa un movimiento. Exacto. Una deuda, algo pendiente, donde tú lo pagas y luego lo demás se recibe. Es un dar, recibir, un equilibrio entre dar y recibir. Sí, el karma y dharma. Exactamente. Entonces, fíjate, algo bien interesante es rescatar el padre que está en nosotros. Esa autoridad que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, de estar en cierto lugar. Pero sí va a haber ciertas cualidades, ciertas características que van a marcar que una persona tenga energía predominante masculina o energía predominante femenina. Si nos vamos al extremo, como tú comentas, el hombre que de plano se queda en la casa y no aporta y ya no sale ni a trabajar o la mujer que definitivamente se va a trabajar y se olvida de los hijos, entonces ya se están yendo al lado extremo, porque una mujer puede trabajar, puede salir adelante, puede estudiar, pero también hay que reconocer el lugar del varón. Y si no contribuyen ambos, no hay vida. Exacto. Ellos necesitan estar juntos y necesitan colaborar. Yo doy, yo recibo. ¿Cómo multiplicamos? ¿Cómo lo disfrutamos? Y sacar esa energía, ¿no? En equilibrio. Sí, que eso sería lo ideal, ¿no? Muchas veces, como nunca nos damos cuenta de cómo estamos equilibrados o queremos y exigimos y queremos controlar y deseamos que tú dame, 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 y pues para ya nada, ¿no? Eso es muy diferente. Sí. Y hay gente que da, 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 da y nunca recibe. Exactamente. También nada más se la pasan dando y y no recibe nada en cambio o recibiendo. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir. Perfecto. Sí, amigo, perfecto. Déjame, estoy checando porque como que de momento se me bloquea mi equipo. No te preocupes. No sé por qué, pero quiero ver quién nos, qué comentarios tenemos. Ah, sí, yo también quiero ver. Pues sí, hay que ver cómo vamos. Y mira, fíjate que los niños también, también este... Estamos en vivo, estamos en vivo. Ajá. Bueno, pues bueno, aquí estamos. Mira, saludos de Alejandro BF. Ajá. Saludos, que es el número siete, dice. Ah, el número siete. Saludos, el número siete. O sea, ¿quieres saber sobre el número siete? Ajá. Dice, saludos... Déjame primero quién nos está enviando. Y dice, Ludi de la Rosa. Saludos a Ludi. Kassfu, saludos, Yus. Saludos Gil, saludos Teli. Mine Ortega. Mine. Siempre nos saluda, ¿verdad? Dice, soy su fan. Saludos, teacher, feliz día del padre Gil. Amiguito, tú también igual, feliz día del padre. Feliz día, este, Mine. Saludos, mi esposo es del diez de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, por eso es muy apartado y no tiene nada de feminidad. Diez de mayo, quince. Pues deben de trabajar con su lado femenino en ese caso, o las mujeres en su lado masculino. En su lado masculino. Lo que pasa es que tiene una energía de mucha independencia, ¿sí? Dice que es muy apartado. El número diez son personas que son independientes, autosuficientes, que buscan hacer las cosas por ellos mismos, que siempre están yendo hacia adelante. Tiene una historia de vida, de mucho movimiento, de mucho cambio, de una separación de familia. Él no sabe por qué viene de una familia algo dispersa, algo disfuncional. Sí, en su propia familia no sabemos por qué cuestión. Hubo una separación. Entonces, ¿cómo sé unirme o congregarme a mi familia? Para eso se encontró contigo. Siempre nos encontramos con las parejas que nos van a reflejar aquello de lo cual carecemos. Pero por su fecha de nacimiento, pues, tiene esa historia de vida, ¿no? Entonces, nada más es comprender que él viene de una energía de mucha independencia, de mucho no poder compartir. Fíjense que los números unos son muy chistosos. Porque los números unos son números que están solos, que vienen a hacer las cosas por sí mismos, pero necesitan de los otros. Sí. Sí, porque ellos son los que dirigen. Entonces, yo dirijo, estoy muy bien, estoy muy bien conmigo mismo, soy líder independiente, sí, pero ¿a quién dirijo? Exacto. Y necesito de los demás. Y sin los demás, el uno no podría ser uno. Entonces, tienen que estar unos con otros. Y cuando logramos comprender esto, porque yo también soy una energía uno, y podemos reunirnos y yo entender que sí, claro, voy adelante, voy dirigiendo, pero poder comunicarme, poderme vincular con el otro, poder hacer esta reciprocidad de la que tú acabas de hablar, ¿no? Y eso lo viene a aprender con calmita. Trae un quince kármico, ese quince kármico es una energía de aprender, a decidir en el amor. Vienen a trabajar el amor, vienen a trabajar la familia. Entonces, para que le vayas entendiendo. ¿Qué año? ¿Qué mes, perdón? Es del diez de mayo. Diez de mayo. Mayo es la madre, ¿no? Mayo es una energía de muchos altibajos. Es un cinco. Cinco. Y el diez de mayo es el día de la madre. No es casualidad, pero él viene de una historia familiar de separación. Entonces, si tengo separada mi familia y tengo miedo y no puedo controlarla, entonces mejor me voy. ¿Para qué? Para no sufrir. Y vengo con la energía número uno para sostener, para ser líder, pero no sabe vincularse. Le cuesta un poquito de trabajo vincularse con los otros, más por la combinación de los números, ¿no? Perfecto. ¿Quién más tienes? Yo nada más tengo hasta mine Ortega. Verito, ¿cómo estás? Ah, bueno, a Ale. Ale. Ale, que nos decía saludos en número siete. Pues a lo mejor quiere que le platiquemos del siete, ¿no? Yo creo. Te vamos a platicar. El número siete es el número también masculino, por excelencia, que nos habla de la capacidad que tienes de memoria. Es un número muy inteligente, pero es un número muy juicioso. Sí, es un número analítico, mental, estratégico. Es un número que si se desarrolla en el lado femenino, tiene que ver con la espiritualidad, con la percepción, con lo metafísico, con la intuición, pero por lo general el número siete tiene un problema porque se va al pasado, se va al futuro, se va al pasado y se va al futuro. Y lo tiene que hacer de una forma perfecta. Es perfeccionista, ¿sí? Y en esa perfección, pues tiene algunas complicaciones, porque luego él mismo se hace sus juicios, hay que trabajar sobre el ego, hay que trabajar sobre el dejar de juzgar y mirar hacia adentro. Eso es lo que te iba a comentar. Que de entrada tenía que dejar de juzgar, ¿no? Exactamente. Y juzgarse sobre todo él mismo. Exacto, porque son sumamente perfeccionistas con ellos. Y luego también con los demás, de rebote. Sí, sí, sí. Sí, pero es un número súper inteligente, súper estratégico, que está en los planos de la espiritualidad, miren, cerquitita de la divinidad. Es el número de la fe, el número de lo místico, es el número de los brujos. ¿Qué te digo más? Los brujitos. ¿Qué son los brujitos? Los sabios. Los sabios. Los sabios. Sí, bueno, pues tenemos acá también a, bueno, ya dijiste a Rosa, R.J. Meade, que ya nos dijo desde la fecha de su esposo. Lore. Luli de la Rosa. Saludos, mi Lore, preciosísima, dice Lorena Arai, yo mera. Ándale, y también está Verónica Álvarez, que es el 17 de abril de 1970. Ahorita le decimos a mi Vero, chulísima, mi Vero, preciosa. Y hoy Andy va, B, Z, disculpen, claro que no te disculpamos, es un honor, es un placer. Al contrario, 24 del 10 del 97. Bueno, yo nada más te digo una cosa, Andy, ¿sí? Desde una edad temprana tuviste que aprender a valerte por ti misma, ¿sí? Tuviste que aprender a hacer las cosas por ti, eres una persona con mucho valor y mucha fuerza, y tuviste que vivir el abandono de alguien muy cercano a ti para tener que emprender. Tu capacidad, la capacidad que tienes es de unir, de trabajar en grupo y en equipo, y lo más importante para ti es la familia. Muchas veces te cuestionas si eres lo suficientemente inteligente porque trae un 16 kármico en el número de poder. Pero el 16 kármico siempre es un cuestionarme que no me dijo mamá, que era yo tan bueno o tan buena. Y tenemos pendiente ese programa, ¿no? Sí, el de los kármicos. Y entonces yo nada más te voy a decir que tú te elegiste esa situación de vida y ese plan de alma porque eres una persona extraordinariamente inteligente y aparte capaz de salir adelante por sí misma, por la fecha de nacimiento que tienes. ¿Sale, mi Andy? Aparte, 97. Tiene de regalo divino el 8. Infinita posibilidad de poder tenerlo todo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Sale? Más que tomar esa sabiduría interior que tienes y seguir hacia adelante porque puedes tener lo que quieras. Puedes obtener lo que quieras, si eres sanadora o sanador con las manos. ¿Sale? No veo aquí si es hombre o mujer porque como dice Andy, pero es el número del sanador. Mi Vero. 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 Vero, yo la conozco de hace tanto tiempo. Vero Álvarez. Yo la quiero mucho. Fíjate que fuimos compañeras en la prepa. Ah, mira. Sí, y ella también se dedica a esto del despertar de la conciencia, de las terapias. Y ahora sí hemos tenido unas charlas muy lindas y es una mujer que yo quiero mucho y que son almas que tenemos un contrato porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en la prepa. Pasó mucho tiempo, nos dejamos de ver y nuevamente ahorita en la flor de la edad, en cuando estamos realizando lo que más nos encanta, que nuestros hijos ya crecieron y todo, otra vez nos volvemos a encontrar. Sí. Y en esta situación, ¿no? Sí. Bueno, en estos momentos del nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial. Para ir hombro con hombro. Exactamente. Y entonces, Vero, bueno, pues me la volví a encontrar y ahora sí que somos amigas de hace muchísimo tiempo y me va a dar muchísimo gusto mi Vero. Trae el 17 de abril. El número 17 de abril, el 17 es un 8. Es un 8 y 4. Viene con la energía de la estrella. Ella viene a hacer su trabajo también con lo que ella piensa que puede hacer o no puede hacer. La mente también le juega trampas. Ella lo único que necesita es entender que tiene los pies sobre la tierra y puede arraigar porque tiene mucha energía de padre. Fíjate. Sí, por el 8. El padre es la que arraiga en la tierra por la energía 8. Tienes mi Vero, la energía de padre. Tiene ese 8. Y luego tiene abril. Abril nos habla nuevamente de las cuatro patitas sobre la tierra para no perder el contacto con la realidad. Entonces, ella no pierde el contacto con la realidad porque pone los pies sobre la tierra porque le hizo una promesa a sus ancestros de materializar y de hacer realidad los sueños que algún miembro de su familia no pudo hacer realidad. Y me imagino que por ahí viene de la madre. Si sumamos el 8 con el 4, ¿cuánto nos da? 12. 12. Una energía 12 que nos habla de gestar ideas, de comunicar, de expresar, de ayudar a los otros a comunicar o ella comunicar para tener un número de poder activo en este aquí y ahora. Eso es lo que viene a ser mi Vero. ¿Sí? Perfecto. A trabajar la comunicación y la expresión de cosas que no se dijeron. Exacto. Alejandro BF, te da las gracias. Gracias, Ale. Mira, te está pidiendo lectura del oráculo Ángel. Hola, Teli, mi esposo del 7 de octubre del 1961. Oye, están viniendo muchas personas de octubre. ¡Ey, viva los de octubre! El 7 de octubre, fíjate qué chistoso es el 17 que tiene Vero arriba. Es un 71, es un espejo. Entonces, el número 7 nos habla de una energía, como les dije, una energía muy poderosa, una energía muy fuerte. 7 y 1 nos da 8, más 5, 13. Es un momento, es un momento de morir. Es un momento de dejar todo lo viejo, todas las estructuras mentales, físicas, económicas, sociales, morales, dejarlas a un lado, porque eso no está funcionando, amigo. Cuando sale un 13 cármico en el año personal que esta persona está transitando, es romper y dejarlo viejo porque no funciona. Es darle muerte, morir y resurgir de las cenizas, ¿para qué? Para volver a nacer en conciencia. Entonces, ahorita está en una etapa donde tiene que darle muerte a cosas que no están funcionando. ¿Por qué? Porque ya están empezando a mostrarse. Estamos en el mes de junio. Para octubre, ¿cuántos meses faltan? Sí, dos prácticamente. No, cinco meses. Ah, sí, cuatro o cinco. Cinco meses. Entonces, ya está entrando en su siguiente... ¿Bimestre, puede decir? No, semestre. Semestre de seis meses. Y él ya va a entrar a su año. Entonces, ya está entrando en la energía cuatro, porque ahorita está en su energía tres. Está en un año personal trece. Y el trece cármico es violentación, imposición, arrebato, muerte, pérdida, pero en conciencia. Porque si no lo haces en conciencia, la vida te lo arrebata. ¿Para qué? Porque te está matando, porque te está afectando. Oye, fíjate que... Perdón que interrumpa. No, dime. Este, algunas personas de momento entran como que en malas rachas. O algunas familias. Sí. Que les cae una tras otra, tras otra. Eso también tiene que ver con la numerología. Sí. Sí. Ahorita que estás diciendo del número trece, hay mucha gente que le pasa eso. Sí. Que de momento, pum, es porque están entrando en su... Año trece. En año trece. Claro, o están en año nueve. Buen año nueve. Cierre de ciclos. Cierre de procesos. Más seguro de seis nueve, ¿verdad? La oruga, más los dos. Los dos, ¿verdad? Los dos. Porque mira, en el año trece, Gil, tú haces la conciencia de que esto no te está funcionando y tú mismo lo destruyes. Terminas con una pareja, le das las gracias a alguien en un trabajo, rompes con el hábito de comprar comida chatarra. A eso significa darle muerte. Tú estás ordenando tu vida en conciencia y estás resurgiendo de cenizas. Si tú no lo haces, la vida se encarga de hacerlo. Por eso es que tú vas en tu cochecito y de repente una señora atarantada te pega por atrás y hay señora tonta y te pega. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque como tú no quieres dar el paso, entonces llega alguien y te empuja. Acuérdate que todos contribuimos. Sí, sí, sí. Todos nos ayudamos. Yo te quito. Y entonces yo no estoy a gusto en mi trabajo. Y ya tengo aquí una gastritis espantosa. Y tengo problemas con mi familia, pero no puedo dejar el trabajo. Porque ese trabajo me da para comer y para pagar mis cuentas. Pero tengo pendiente un negocio que yo quiero abrir, pero no, mejor me quedo en el trabajo. Y llego a mi trabajo y me corre mi jefe y aparte ni siquiera me liquida y aparte me va súper mal. ¿Qué necesidad? Eso surge cuando tienes que reestructurarte porque la vida te está empujando a que tú emprendas tu negocio, a que tú hagas y resuelvas lo que tienes que resolver. Y como no lo estás haciendo, violentamente la vida te hace que lo hagas. Ajá, sí. Y un año nueve es distinto porque es una transformación. Es como una oruga y una mariposa. La oruga tiene que morir para que nazca la mariposa. Entonces, en un año nueve, yo le doy muerte a los sentimientos viejos, a los pensamientos viejos, la ropa que no me sirve, la taza despostillada, todo eso que no me hace feliz, le doy muerte. ¿Y entonces, para qué? Porque al universo hay una ley que se llama el vacío. Y ese vacío que está representado por el cero, que es el todo y la nada, si hay una pizquita de algo, aquí hay tantita aguapas, el universo todavía tiene. Nos vemos dentro de nueve años para que te dé algo nuevo. Entonces, qué necesidad, si podemos estar estrenando, ¿no? Sí, muy bien, amiga. Vamos a mencionar tus cursos nuevamente. Ay, muchas gracias, Gil. Sí. Es la hora, es la hora. Para que aprendan a sacar su numerología de todo lo que estamos hablando en estos momentos, ¿no? También, todo eso lo vas explicando en tus cursos. Sí, porque mira, fíjate, amigo, rápido. Lupita Contreras, ¿qué pasa en un estudio numerológico si yo nací el 3 de julio? 3, ajá. Lupita, vas a entender muchísimas cosas. Las personas que nacen en julio vienen a solucionar injusticias en la vida. Perdón, amigo. Sí. Bueno, si quieres dar los saludos que estaban anterior o de una vez vamos con tu publicidad. Betiana Preciosa, una chica encantadora, numeróloga también, sabe de geometría sagrada, tiene ahora sí que unos temas fantásticos y también fuimos compañeras creo que de otra vida ella y yo porque estuvimos platicando sobre la numerología de Crayon, sobre la numerología egipcia, sobre los cursos que vamos a dar y ahorita está conectada mi preciosa Betiana. Besos y abrazos. Es de Chile. ¿Ah, sí? Yo tengo algo con Chile. Yo no sé si yo era chilena o ella era mexicana, pero de verdad que nos encontramos y nos encontramos y mis mejores amigas, mis grandes maestras son chilenas. Pues sí, yo creo que sí tienes que, a lo mejor naciste por allá. A lo mejor nacimos por allá, sí, porque tengo mucha, mucha conexión con ellos, ahí está la información. Saludos, Betiana Preciosa, maestra también. Bueno, pues tu curso de numerología básico que ya empezó el 14, 21 y 28, de las 18 a las 20 horas por Zoom. Y los, y el que estás diciendo de numerología egipcia, que es el martes 22 de julio. El martes 22 de julio. Y también es a las 18 horas, de 18 a 20, ¿verdad? De 18 a 20. Esa es una clase, una clase donde se les entrega material, también se graba. Me encanta que se pueda grabar porque podemos expandirnos en muchísimos lados, ¿sí? Y cuando no tienen, este, por ejemplo, que están trabajando o que está en otro horario, ellos tienen, adquieren su, su video, su grabación, su PDF, pueden ver la clase, si tienen alguna duda me preguntan y está padrísimo. ¿No, amigo? Perfecto, pues ahí me inscribes también. Claro que sí. ¿Te interesa? Fíjate Gil, que todos los, todos los martes yo doy clases de temas específicos. La clase anterior, por ejemplo, dimos protocolos especiales para los terapeutas, numerológicos, para que las personas puedan llegar a una conclusión de una forma rápida. Para que se ocupe el pináculo, que pueden comprender con los números kármicos, cómo puedo detectar un déficit de atención hiperactividad, cómo puedo detectar una dislexia, cómo puedo entender que soy un yaciente, un fantasma. Sí, todo eso en el protocolo numerológico que vimos la semana pasada. Siempre es de seis a ocho de la noche, clases todos los martes. Pueden tomarlas en paquetito o pueden tomar una clasecita, lo que les interese. Sí, y los informes son al 2211-963692 con Lore Naray. Con mi Lore preciosísima que está bien pendiente, ella es la que me pone en orden. Y bueno, tenemos a STC Inmobli, que es venta de inmuebles, asesoría en compra y venta de casas y terrenos, asesoría en créditos Infonavit, Foviste y bancarios. El contacto 2224-616728 y el 2221-0485-42. Y a nuestro gran amigo Lalo Choa, con su agua alcalina, el Aspure, el 8.8 de potencial de hidrógeno. Y su contacto para los pedidos es el 2228-159021. Y también tienen garrafones grandes para que surta a las casas, restaurantes o negocios. No hay mejor, ahora sí, qué mejor que tomar agua alcalina. Esa acidez que traemos en el cuerpo es lo que genera las enfermedades. Entonces, el agüita alcalina bien rica te hidrata, ¿verdad? Y las activa con sus cuencos. Exacto. Sí, grandioso. Las vibra. Las vibra con los cuencos. Las vibra con los cuencos. Sí, exactamente. Y este, ¿qué otra cosa te iba a comentar? Pues no es por nada, pero, y no es porque estés acá, pero la numerología que yo he aprendido contigo, la he aplicado y me ha funcionado bastante. ¿Sí? De verdad. Y no es porque, me echen como tres cursitos, ¿no? Sí, 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 ya te volvías un experto y más que me... Pero le he aplicado, o sea, no me he quedado nada más en que los tomé ya. Llegué y, ah, que me hace falta aquí, pum, 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 lo aplico, esto, lo aplico. Hay numerología para los negocios, para las empresas, para las inmobiliarias. Eso me han preguntado mucho, numerología para los negocios. Numerología para los negocios, claro que sí. Y tiene que ver con el nombre, tiene que ver con el nombre. Como estábamos hablando del Día del Padre, ¿no? La energía del Padre, amigo, se da mucho en el nombre. Fíjate lo que es el nombre. Lo que es el nombre, lo que es nombrar, lo que es vibrar, ¿no? Todo lo que existe es vibración. Si no vibra, no tiene vida. Entonces, llamar a tus ancestros, llamar a tu padre, llamar a tu abuelo, nombrarlos, hace que estén vivos. Y entonces, si yo analizo el nombre... Ay, no trajimos la tablita de los valores de las letras, pero bueno, no importa. Sí, sí se los envié. Ay, no, 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 estás en todo, amiguito. Vengo prevenido para todo. Estás en todo. Las letras tienen valores, chicos. Entonces, las vocales nos hablan de una energía femenina, de lo que es heredado o dado por la madre, de cómo vas a ser tú en la emoción. Sí, ese es el poder que tú tienes. Esa es la cajita de herramientas que te dan tus papás. ¿Cómo te van a nombrar? Mira, ahí está, perfecto. Y entonces... Mira, claro, qué buenísima. Qué eficientísima. Sí, sí. Sí, entonces, en esa tablita podemos ver cuál es el valor de cada una de las letras. Por ejemplo, Gil, ¿no? La G vale 7, la Y suena como I, entonces vale 9, 7 y 9, ¿cuánto queda? 16, y luego la L que vale un 3. Entonces, ¿cuánto sale? De... 10, una energía 10. Una energía 10 es lo que es tu nombre Gil, porque sumamos la G vale 7, la Y vale 7 también, pero suena como I, entonces tiene un valor de 9. Y la L como I latina sería. Como I latina, sí, exactamente. Ah, perfecto. Si se dijera, por ejemplo, Janet, y se escribe con Y, entonces la Y sí vale 7. Ah, perfecto. Sí, pero como es Gil o Yamel, exactamente, sí vale 7. Pero cuando la Y suena como I latina, entonces el valor cambia a 9. Ah, muy bien. Bien, sale, cambia a 9. Vamos viendo los valores que tienen, vamos viendo la energía que tiene cada uno de esos números, y entonces entiendo qué es en lo que lo femenino me fue dado. Cuando me nombraron, fíjate, me nombraron. Es el primer regalo que nos dieron nuestros papás Gil. Sí. El nombrarte es hacerte pertenecer, y el nombrarte es ya te miré, y el mirarte Gil viene del padre, porque el padre da el clan. Hace que tengas el sentido de pertenencia, y la madre forma la familia. Entonces, vocales son mamá, pero consonantes son papá. Por eso tú dijiste algo bien interesante al principio. Uh-huh. El exterior es padre, lo interior es madre. ¿Por qué? Porque el que mira, reconoce en el padre, y el que escucha, contiene en madre. Por eso esto, el escuchar es una cualidad femenina. Femenina, sí. Sí, tiene que ver con sentidos existenciales, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la conexión con la divinidad. Pero el mirar, el mirar es, ya te miré, y te elijo, y te reconozco, y te hago formar parte del sistema. Por eso para el varón, y en la vida de descodificación, los ojos son el padre. Son el padre. Te iba a comentar otra cosa, también el apellido, que es del padre, es cuando te reconoce, ¿no? Exacto, cuando te reconoce. Entonces, cuando te reconoce el padre, o cuando el varón le da el apellido a la esposa, es cuando te reconocen, y es el, te reconozco como parte de mi clan, y te reconozco para protegerte. Porque no es que tú más, tú menos, tú ganas más, tú no. Es, yo te protejo. El varón da, la mujer recibe. Te recibe. El varón es prosperidad, la mujer es abundancia. Sí, por eso las mamás siempre te andan atipujando, las abuelitas, las mamás, te atipujan de comida, ¿no? De comida. Porque la abundancia. Exacto. Es comida. Abundancia de comida que te alimentes. Exacto. Y qué hace una mujer cuando recibe una célula para dar vida? Se combina y se multiplica, y surge un bebé. Entonces, la mujer tiene la capacidad de multiplicar, ¿no? Y el varón tiene la capacidad de dar, de abrir camino, de proteger, de nombrar. Y por eso, las consonantes del nombre que ustedes tienen es la energía del padre, el reconocimiento del padre. Que no me dieron el apellido, que yo no tengo el apellido del papá. Bueno, pero tengo el apellido a lo mejor de mi madre. O del abuelo. Porque el apellido es del abuelo. Entonces, el abuelo es tomado como patriarca, es tomado como jefe de familia. Honro a mi padre y agradezco que haya sido canal biológico para que yo exista, ¿no? Porque ese vínculo está eterno, esa energía existe. Sí, sí. Pero, entonces, mi plan de alma eligió no tener un reconocimiento, no tener ese apellido, tener ese apellido por parte de mi madre. ¿Por qué? Porque es necesario trabajarlo. Porque tengo una alianza respecto al linaje femenino. Entonces, hombre o mujer que tenga el apellido de su madre es porque está trabajando a la familia de su mamá. Porque es necesario que ese apellido que tiene toxicidad sea trabajado en amor, se ha trabajado en conciencia, se ha trabajado y se haya dado, ¿no? A los hijos. Otra pregunta que se me ocurrió ahorita. Es que, ¿sabes qué? Sí, me acordé de dos personas que conozco que tienen el mismo apellido, de madre y de padre, López López o López y López y Hernández Hernández. Sí. O sea, ¿qué sucede? ¿Es un equilibrio? Fíjate, amigo, que sí, es un equilibrio porque hemos hablado de las polaridades y acordémonos que siempre buscamos a la pareja lo suficientemente tóxica, necesaria, para que lo que haya en tu sistema familiar lo haya en el otro sistema del otro lado de la polaridad. Puede ser que sea en potencia, ¿no? Y entonces, en esa potenciación puede haber un desbordamiento de alguna cuestión o que simplemente no se muevan para ningún lado, pero por lo general buscan una reciprocidad. Entonces, si tienen el Hernández Hernández o López López, es porque uno está mostrando una cuestión y el otro está mostrando el otro lado. Está en polaridad. Por ejemplo, el alcohólico y esta familia son las de los abstemios. Abstemios, exacto. Y los dos son Hernández, ¿sí? Pero esto quiere decir que en la ausencia o en la presencia existe. Positivo y negativo. Y entonces existe. Es que mi papá era abstemio. Había alcoholismo. Había adicciones. Y ahora, no había adicciones de alcoholismo, pero sí había adicciones de emociones. O bien es de una familia donde las mujeres son adictas a tomar medicinas. Sí, también. Ya ahí hay toxicidad o relaciones tóxicas, disfuncionales. Entonces, todo lo que tenga que ver con adicciones, por ejemplo, esa persona lo proyecta y lo muestra porque su papel lo representa como en el alcoholismo, pero la otra persona ahí está latente. Esa persona es abstemia, esa persona no toma. Sí, pero ¿cómo toma pastillas? ¿O cómo toma opiniones? ¿O cómo es hipocondriaco? Tiene otra, se puede decir otro vicio. Otro vicio. Otro vicio. Exactamente. Sí, amigo. Entonces, no pasa nada. Aparece la misma energía y se potencializa. Se suma el valor de las consonantes del un apellido, del otro apellido y del nombre. Luego, también, ¿qué tal? María de los Ángeles, del niño Jesús, del santo niño de Atocha. Todo tiene un valor. Entonces, le suman todas las consonantes para ver el valor transgeneracional que tiene su nombre. Perfecto, amiga. Es que estoy ya mirando los, este... Ahí está bien interesante. Eric Tello. Sí, claro que sí. Nos manda saludos. Mira, Lalo Choa. Lalo Choa también. Hermanitos de luz. Ay, Violeta. Saludos, mi Violeta preciosa. Violeta García. Violeta nos ve desde España. ¿Te ves, amigo? También a tu amiga de Chile deberíamos de invitarla. Claro que sí. Que hagamos un programa. Hacemos un programa. Mi Violeta preciosa, que Dios te bendiga. Betiana. Eres genial tú también. Betiana, claro que sí. Betiana, espósito. Betiana, espósito. Mira, y Andy Vázquez dice, muchísimas gracias, soy hombre. Ah, perdóname mi Andy, por eso dije, no veo aquí, no veo, vente para Chile o vamos para allá. Claro que sí. Claro que sí. Luis Piñón también, saludos a los dos. Betiana, espósito, llegué justo, dice, ocho del diez del setenta y nueve. Ocho del diez del setenta y nueve. Ajá. ¿De quién es? De Betiana, espósito. Ocho de qué? Ocho del diez del setenta y nueve. Ay, mi reina preciosa, ocho del diez de mil novecientos setenta y nueve. Pues Betiana trae una gran conexión con lo que es el universo y de poder ver entidades y de trabajar en el amor incondicional. Ella es una energía dieciocho que es un número nueve, número de poder, donde ha trascendido a la madre. Ella ha venido en cuerpo físico de mujer a representar lo que es el amor incondicional, el servicio, el altruismo, la ayuda, a trabajar con los tiempos, a trabajar con los espacios, a trabajar con la energía del cuerpo físico porque ella trabaja muchas técnicas como es el tapping y trabaja mucho lo que son las emociones. ¿Por qué? Porque son dieciocho. Y el dieciocho cármico, cármico, que nos habla de despojo de propiedad y territorio, también tiene que ver por el transgeneracional de una historia familiar donde ha habido despojos, donde ha habido pérdidas, donde ha habido arrebato de algo o ella haya sido, le haya quitado la primogenitura a alguno de sus hermanos. O en la familia de su madre hay un desorden, o sea, no hay un orden en el número que le corresponde. Y esto pasa cuando hay una pérdida de un bebé o cuando ella pudo haber sido gemela y ella nace y no nace el otro bebé. Sí, porque hay un ochenta y uno, hay un dieciocho cármico. Mira, acá también, bueno, Erick. Es un número nueve, es un alma vieja. Luis Piñón nos manda saludos, este, Erick Tello, que es mi nieto. Ay, Erick, saludos. Besos. Y este, me dice Lupita Contreras Castillo, Telly, ¿qué pasa en un estudio numerológico si yo nací un tres de julio, pero mi acta de nacimiento me registraron con el dos de junio? Julio. Ah, porque tienes que ocupar las dos energías por algo, no es casualidad que tú necesites esas dos energías. Cuando vemos la fecha de nacimiento de tus padres, podemos ver cuál es la fecha original, pero en el registro no se equivocaron. Esa señorita tarantada, esa persona que dio el teclazo y que se equivocó de letra. El error de dedo. El error de dedo es una perfección, una perfección en el universo donde tú tienes que trabajar a mamá. Tenemos que trabajar heridas de abandono, sentidos de tristeza, ¿sí? Relaciones tóxicas, vínculos complicados que tenemos con la mujer, injusticias que hayamos tenido en la línea de la abuela, de la abuela materna, ¿sí? Sí, perfecto. Betina Espósito, que te vayas a Chile. Sí, vamos. Lucerito López, muy interesante, y me dice, R.J. Mead, yo siempre tengo rachas en mi matrimonio, soy seis de agosto de mil novecientos noventa. Ok, lo que pasa es que vienes a trabajar el karma seis, que es buscar al padre, ella es la energía masculina. Y el número seis es la energía de la familia. Nos tomamos mucho, muy a pecho y muy encima de los hombros la responsabilidad de unir, congregar y tener a la familia unida, pero ella es la energía masculina. Ocho, no, diez, once, doce, trece, catorce, así exactamente. Venimos de un sistema familiar donde la mujer es dominante, es fuerte. Entonces, suéltate tantito, ¿sí? Tú déjate querer, fluye, porque eres una energía seis. Es una mujer hermosa, amorosa, que hace familia, que lo más importante son los hijos. Entonces, dedícate a ti, cuídate a ti, y ve simplemente en tu matrimonio y en tu pareja lo que él te está reflejando, ¿sí? Porque la pareja te muestra lo que no hemos trabajado de nuestros padres, y él te está reflejando algo de tu papá. Te está espejeando bonito. Espejeando a papá. Violeta García Fernández nos está mirando. Nos está mirando. Erika Ferreiro. ¡Ey! Saludos, Erika, qué gusto. ¡Ay, mi preciosísima Erika Ferreiro, otra almita vieja que tiene un dieciocho por ahí! Y Gaby Goy de Díaz dice mi fecha de dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y cinco, y felicidades por el programa. Muchas gracias. ¿Te fijas cuántos de octubre? Sí, es lo que te iba a comentar, otro de octubre. ¿Cuántos de octubre? ¿Por qué? Porque ya está empezando su energía a fluir del año personal. Sí, entonces, echarle muchísimas ganitas a las personas que son de octubre, vinieron a brillar, vinieron con una misión en la vida de lanzarse al vacío, de tener el valor y la fuerza, de prender esa chispa, de ese impulso y de reconocerse como personas fuertes, valientes, individuales, que claro, necesitan a los otros, pero que ustedes están indicadas para marcar el camino de vida. Para que ustedes sean la luz que estas personas van a seguir y confíen en la capacidad que ustedes tienen. Es lo que les podría yo decir a las personas de octubre. Que sigan adelante, que se avienten como Gordon Tobogán, van a lograr el éxito, van a lograr todo lo que quieran, siempre y cuando ustedes se reconozcan y se vean como personas valientes, como líderes, como pioneros. Sí, pero siempre tienen que andar abriendo caminos, ¿no? Tienen que estar abriendo camino. Ellos, ellos, así, así fue su misión en la vida. Y de esta forma también reparan algo que en su sistema familiar estaba complicado, que tiene que ver con el valor, con la valentía, como mostrarles a los suyos, a sus padres, a sus ancestros, miren, sí se puede, aquí estoy yo y ahora yo emprendo, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué más, amiga? Porque ya nos queda muy poquito. Ya queda bien poquito. ¿Te parece si volvemos a anunciar tus cursos? Muchas gracias, Gil. Pues, dime, dime. No, no, no. El curso los invito este martes a que tomen sus clases, las clases que vamos a dar de la numerología egipcia. Es bien interesante entender todo esto. Acuérdense que ellos eran grandes civilizaciones que tenían el conocimiento y la sabiduría de todo lo que es los astros, exactamente la conexión con el universo. Entonces, está bien interesante, bien bonito poder ver cómo nuestro inconsciente se ve reflejado y la información que te mandan. La información que te es dada, ¿no? Sí, y tu curso que ya empezó el 14, 21 y 28 de las 18 a las 20 horas. De las 18 a las 20 horas. Hola, consulta numerológica el día que ustedes gusten. Está padrísimo porque es a través de Zoom. Se les manda el video grabado para que después lo puedan volver a escuchar y escuchar y que digan qué dijo. Y les manda sus PDF, ¿no? Exactamente. Entonces, les mandamos el PDF en el curso, les mandamos el video en la sesión y van a estar muy contentos. Van a entender a su madre, van a entender a su hijo. Van a entender a qué vienen. Van a entender a qué vienen en la vida, por qué estoy viviendo estos procesos en este momento, cómo le puedo cambiar alguna letrita a mi negocio. Muchas cosas. A tu casa, yo se lo hice en mi casa, te digo que yo prueba y error, prueba y error, aplico. Exactamente, sí, yo igual tuve que hacer, ahí hay unos cambiecitos en mi casa que me acabo de cambiar y que esa energía me traía loca, es una energía sumamente fuerte. Una casa 53, imagínate, los dos números más inestables y de más movimiento, que es un número 8, está fabuloso, pero sí hay que aplacarle ahí un poquito porque si no, no podemos descansar. Pues sí, y los informes para los cursos de tele es el 22-11-96-36-92 y STS Inmobili, una empresa poblana de venta de inmuebles y sus números el 22-24-61-67-28 y el 22-21-04-85-42 y de nuestro amigo Lalo Ochoa, el Aspiur, empresa poblana y su agua alcalina y los pedidos al 22-28-15-90-21. Bueno, qué tenemos, este, qué bonito, para, para despedirnos, para despedirnos, honrar al padre, abracen a su padre, este domingo, sí, este domingo, y mamás, por favor, permitan que sus hijos amen a su padre igual que a ellas. Hay algo que me dijiste, bueno, o lo dices muy constante, que la madre da la vida y el padre se la salva. La madre da la vida, el padre te la salva. ¿Por qué? Porque es la energía de acción. La mamá siempre va a ser grandiosa, nos da la vida, pero ¿qué hacemos con esa vida? Tomen al padre. Esté vivo, no esté vivo, lo conozcan o no lo conozcan, existen gracias a él. Tomen a su padre, honren su memoria, por algo están donde están, y mamás, por favor, permitan que sus hijos amen a su padre igual que a ellas. Porque la mujer, la mamá, exacto, no les hablen mal del papá, miren, ya calladito nos vemos más bonitos, la relación es distinta, pero ellos son los hijos y ellos siempre van a amar al papá. Y entonces cuando la mamá se aleja tantito, porque la mamá brilla demasiado y la mamá es la que otorga el permiso, le permiten al hijo tener la energía del padre que es ir tras lo suyo, tener valor y fuerza, dominio, poder sostenerse por él mismo, tener ese poder, esa fuerza de emprender, de materializar, ¿no quieres eso para tu hijo? Entonces que tomen a su padre y que lo amen, ¿verdad? Y que sigan adelante y pues muchas felicidades a todos los papás y a todas las mamás que también son papás, porque esa energía es la energía de protección, la energía del valor de seguir adelante. Y felicidades a ti, amigo. Gracias, gracias. Que eres papá y abuelo, mira nada más. Un abuelo joven. Un abuelo prematuro. Un abuelo prematuro. Es tiempo perfecto, así tenía que ser. Pues sí, felicidades a tu papi también. Ay, sí, papacito. Siempre te sigue, siempre te ve y manda sus comentarios también. Sí, manda sus comentarios, me ve, nos ve también ahí en la televisión, bien bello mi papá. Ya le dije su energía del número, del nombre de Alejandro, que es una energía 22. Ya entendí por qué me trae así en el orden, mira. Una energía muy fuerte. Alejandro es un nombre muy fuerte. Es un nombre muy fuerte y sus números de fecha de nacimiento, ya para qué te los platico. Nada más se va a rir cuando me oiga. Es una energía 8, una energía y una energía 11, donde él tuvo que ser papá y mamá a la vez. Fíjate, ya estaba marcado en su vida. Él eligió así su plan de alma porque escogemos lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer, pues ni siquiera encarnamos. Se los mandamos a los chavitos. Se los mandamos a los chavitos, sí. Está bien. Pues amigos, muchas gracias. Pásensela bien este fin de semana. Honren a su padre, a su abuelo, a sus tíos, a todas sus energías masculinas. Y pues les deseamos lo mejor a todos, que vivan muchos años muy bien y siempre traten de estar lo mejor que se pueda. Soy Gil Tello, soy buscador, nuestra amiga Teli Cunningham. Muchas gracias, Teli. Gracias, Gil. Gracias, amigos. Que la pasen muy bien. Tomen al padre que está dentro de ustedes. Hasta luego. Linda tarde. Soy buscador, con Gil Tello. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para sembrar la semilla del conocimiento. Hasta la próxima. Ocho años virtualizando la manera de reestructurar el pensamiento.